¿Qué hizo Elliot? ¿Dónde te puso los carritos? Todo allí. En uno. ¿En tus bolsas? Ajá. Sí, sí. ¿Quieres sopita? ¿Quieres sopita para mí? ¿Qué, mi amor? No sé qué quieres. Ah, ¿el premio para ti? Sí. No sé, ¿te olvidó el premio? No, yo he comido una paleta. Ah, ¿quieres otra paleta? No. ¿Un chocolate? Sí. Sí. Ay, chiquita. Ay, mamita, se está sonriendo. Está viendo. Adelante, la chiquita. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Papá, no me hagas de ir, papá. No me hagas de ir, papá. Ay, mi viejo cúo. Ay, no te quiero ver. ¿Tienes hijos? Pues, sí, como además. Ay, tengasió. Ay, señas. Ay, no me hagasse. No, no, no. Sí, es bien. Baja, chiquita, linda, linda, linda. Ay, no. Hola, mamita. Hombre. Ay, me he canto. Sí, sí. Ay, me he canto. Ay, me he canto. Ay, no me he canto. Ay, me he canto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Pero tú? Mi superpo es verano. A ver. ¡Puño, puño! A ver. ¡Acá aquí no estoy para ti! Mami, los mosquitos están quedando en la bebida. A ver, Henry. A ver, Henry. ¡Ya! ¡Puño, puño! ¡Suscríbete al canal!